La patrulla de rescate está intentando dar con un andinista que lamentablemente ayer tuvo una caída fatal en el Cerro Negro. Fueron 600 metros y la información dice que la patrulla de rescate de Delta Montaña se encuentra en plena búsqueda de los restos del andinista neuquino Mariano Sarasua que ayer a la tarde tuvo una caída fatal. El deportista tenía 31 años y escalaba el Cerro Negro. Este cerro está ubicado en Potrerillos por causas que aún se investigan. Cayó por una pendiente 600 metros hacia abajo. Cuando fue asistido por su compañero ya no tenía signos vitales, la dificultad de acceso al lugar y la caída de la noche obligó a iniciar el operativo de rescate desde esta mañana a primera hora. Bueno, el Ministerio de Seguridad aún no ha informado si el cuerpo de rescatistas ha logrado dar con el cadáver, pero están en esa tarea. Bueno, la semana pasada.